El inventario 18BE51309 corresponde a un vehículo Volkswagen Pointer modelo 2007 color blanco Presenta daño en la parte frontal, daño también en la parte trasera Tapa cajuela dañada, su medallón roto, refuerzo de fascia doblado Fascia trasera rota, fascia delantera también rota y le hace falta el emblema Faro derecho roto, su cofre doblado Marco radiador doblado, motor aparentemente completo, cuenta con su batería Portafiltro de aire Aceite de motor sucio Algunas polias están rozando con el marco radiador Salpicadera bollada, los rinos placaseros, las llantas desgastadas Parabrisas, no se alcanza a ver dañado, espejo completo Pasamos al interior, vestiduras sucias, cuenta con su gato y llave de ruedas Parte del escape suelto en el interior Vestiduras sucias, vehículo estándar, no cuenta con estéreo Asiento delantero roto Su tapa cajuela dañada, medallón roto, refuerzo de fascia doblado La tolva también doblada En la cajuela cuenta con llanta de refacción El interior mojado Calavera derecha rota Costado derecho doblado Costado derecho doblado Con el destino